El Departamento del Tester de Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra Teherán. Se trata de las primeras medidas anunciadas por Estados Unidos después de alcanzar un acuerdo provisional el pasado mes de noviembre sobre el programa nuclear de Irán y que impide a Occidente imponer nuevas medidas puntitivas contra Teherán en un plazo de seis meses. El alto negociador nuclear iraní, Zaidab Azharachi, dijo que la medida contradice el espíritu del reciente acuerdo. Afirmó que Teherán estudia la situación y dará una respuesta adecuada. Añadió también que Irán no está satisfecho con el proceso de negociaciones sobre el tema nuclear y lo ve muy lento. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Alil Harijani, calificó de inaceptable que Washington no cumpla con el acuerdo de Ginebra. Dijo que los occidentales están preocupados por los logros nucleares de Irán. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán Marzia Afram condenó también las nuevas sanciones y aconsejó a Washington resistirse ante aquellos que se oponen al proceso de conversaciones de Ginebra. Por otra parte, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo que las nuevas sanciones pueden complicar el logro de un acuerdo completo sobre el programa nuclear de Irán. Añadió que Moscú pide a Washington que intente mantener la dinámica positiva en el proceso de negociaciones. Los diálogos a nivel de expertos entre Irán, el Grupo 5+,1 y la Agencia Internacional de Energía Atómica finalizaron tras cuatro días de tensas negociaciones. Los diálogos se reanudarán después de que las delegaciones realicen sus consultas con sus respectivos gobiernos.